Entre cerros y quebradas, soles y lunas, viajando he llegado hasta aquí, a esta tierra tujumana buscando por ti, sendas, arenas y un arco florido, un corazón que pena por un olvido. Yo soy de arriba, monte y río, con aroma frescor y alegría, el viento en las montañas me envuelve el corazón, bailando esta zambita con mucho amor. Zambita primera nomás. Desde los cerros viene esta zambita, Por eso la llamo yo, la viajerita palomita, por eso la llamo yo, la viajerita palomita. Senda de arena, arco florido, Y un corazón que pena por un olvido palomita. Ay, viajerita, vela en la zona. Ay, viajerita, vela en la zona. Yo soy de arriba, soy de colchuna, ranchito, monte, río, soles y lunas, palomita. Despacito, despacito, despacito. A Tarpachín, por los domingos, y por la noche al cerro, vuelvo solito palomita. Otra vez. Ay, viajerita, el alma soba. Tres, te��, est winter, beca, besa, 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 besa. Tucumán